El Instituto Nacional de Estadística presentó los resultados de la primera edición de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2016, realizada del 12 de febrero al 9 de marzo con el apoyo financiero de la Unión Europea, por medio del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional del Ministerio de Economía. Es una investigación cuya importancia radica en que aporta información estadística confiable y oportuna sobre los principales indicadores y tasas del mercado laboral. Clasificados según los mismos estudios del diseño de la muestra, en este caso permiten por un lado diferenciar los indicadores urbanos y los indicadores rurales. En esta edición se realizó un análisis a la situación de empleo juvenil, obteniendo de una muestra de los 22 departamentos de la República de 5.412 personas. La información estadística fue desagregada en tres dominios de estudios, urbano, metropolitano, resto urbano nacional y rural nacional. Las ediciones que realiza el INE, los censos y las encuestas, brindan valiosa información que nos permite tomar mejores decisiones en materia de política pública. En el caso específico de la IMEI nos mostrarán una fotografía de las diferentes variables del empleo, la población económicamente activa, su ubicación, el desempleo, su empleo, expectativas de extensión de condiciones laborales. Y como una novedad, en esta edición se realizó un análisis especial de la situación del empleo juvenil. Respecto de los indicadores del mercado laboral, los resultados registran que la tasa global de participación es del 61.5% en el país. Reportó para DCATV, Gustavo García.